Por disposición de las nuevas autoridades se están llamando a todos los diabéticos residentes de la provincia de Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires a que se reempadronen. Esto no se aplica a los que viven afuera en otras provincias, solamente los que te estoy nombrando. Para acceder tienen que presentar el formulario que está subido a la página de la obra social o pueden venir a la sede central. Este formulario tiene que estar completado por el médico, no por la persona. El médico puede ser el especialista en diabetes, endocrinólogo o clínico. Una vez que tengan la planilla la pueden presentar por correo dependiendo su zona, ya sea la zona, si son de acá de zona sur, que es diabeteszonasurcss.gmail.com Los de zona norte, diabeteszonanortecss.gmail.com O los de Cava, que es diabetescavacss.gmail.com También se pueden presentar por sede central. Aquellos que presenten las planillas en abril ya no se las vamos a poder aceptar. Pero igual cualquier cosa, cualquier inquietud nos pueden comentar. Bueno, en caso que cambien el tratamiento, deberán de nuevo presentar el formulario con el tratamiento actualizado, con la medicación y dosis. Y para recordarle a todos los afiliados que este trámite va a ser anual. El empadronamiento se va a solicitar cada año presentando el formulario.